de celebraciones, a pocos días de las celebraciones del fin de año que ya viene, ¿sabe cuál es el mejor momento de despedirse de la fiesta? Como le dicen en inglés, don't overstate your welcome. Es una encuesta realizada a 2,000 adultos y reveló que más de la mitad dicen que el momento ideal para decir adiós es durante la primera hora después de la medianoche. Los encuestados sienten que quedarse demasiado tarde es grosero y también la encuesta reveló que nunca se debe llegar a un hogar con las manos vacías y que llevar una botella de vino o un postre o unas flores, yo diría también a la celebración, son las mejores opciones. Yo creo en eso, a mí nunca me gusta ser la última persona que me voy de la fiesta. Hay veces que la gente no se da cuenta y entonces los anfitriones están así cayéndose de medio. Y siguen hablando y hablando y están en la cocina. Yo era esa, déjenme les digo la verdad, yo durante mis años de fiestera, yo era a las 6 de la mañana y yo seguía, no, ¿cómo nos vamos a ir? Una cancioncita y sacaba Juan Gabriel, esas cosas que hacen que la gente no me va a hacer. Y me casé con una persona que a las 12 como cenicien, entonces bueno, nos vamos. Y yo, ¿de qué hablas? Y me hace ojos, de por allá me hace, si baja cárcel 31, lleva a Diego, por favor. Yo soy de esa que se va a la última también, porque tengo mucho que platicar sobre todo. A mí como ceniciente, después de la medianoche me dan unas ganas de acomodarme, porque ya yo siento que todo el mundo se quitó las máscaras y de hablar toda la vida. Y está fluyendo el champán. Yo no bebo, pero no importa, yo entre más veo a la gente alegre, empiezo a ponerme más alegre. Pero sí veo que lo que decían ustedes, a veces los mismos de la casa, ya como que están, y me ha pasado, sobre todo en México, que se van. Y nosotros nos quedamos ahí en el chupe felices de contentos. No veas este programa, pero imagínate una vez, me dice, vamos a hacer una comida en la casa. Llega y de repente, no lo veo, y se había ido a dormir y yo, ya, o sea, ya acabó la fiesta y ya acabó. Pero así es, si eres, mira, quédense felices, disfruten, beban, bailen, todo. Pero me voy a dormir. Pero me voy a dormir. No, o sea, ¿a ustedes no les ha pasado que están en una fiesta y se emocionan, así como dice Vero? Y de momento ves a la persona que empieza a sacar y empieza a limpiar la mesa. Bueno, porque lo que pasa es que enciende la luz. Exacto. Enciende la luz. Enciende la luz. Enciende la luz. No, yo prefiero que mientras esté la gente, empezar a hacer, o sea, los trastes, limpiar y todo. Ese es tu truco para que se vaya la gente. No, yo no quiero que se vayan, yo quiero que estén conmigo para que todos limpiemos juntos. Eso es lo mejor todavía. Pero esos son buenos trucos. Creo que el truco es, uno, bajar de la música y empezar a poner cosas más tenues. Algo lento, algo lento. Sube la luz y apaga la música. Es como, no se preocupe, quédense tranquilos. Y estás ahí limpia y limpia, y esa es otra. Y bueno, la tercera, la famosa me voy a dormir. Yo aplico todo a la contraria. Yo traigo mariachi ya bien tarde, como a la última reunión de casa. Nos quedamos como hasta las 3 de la mañana. Y cuando nos dimos cuenta, porque vimos el reloj, porque si no, nosotros seguíamos en la platicadera. Entre que la casa de los famosos, entre que este, el rompimiento del otro, no sé qué, y me empiezan a preguntar. Y yo empiezo a contar. La cosa es que podemos ver el amanecer. Es un pari de chismes, y los de mi casa son paris. ¿Y qué van a hacer ahorita en Año Nuevo? ¿Cuáles van a ser sus planes de pachanga? ¿Va a haber pachanga o no? Claro. ¿Ahorita en Año Nuevo? Bueno, no sé lo que sé. ¿Qué te pasa? Con el galán. Con el galán. No, no, me quedé pensando en que... Vamos a hablar de las verdades. No, no, perdón. La verdad. Ya para fin de año. Permítame un segundo. Mire, que me quedé pensando en las parrandas. Me puse nerviosa. Pero ustedes ya con parrandas. No, no, cambies el tema. A ver, yo solamente quiero hacer un llamado a la gente que ve este show y de las redes sociales, que ustedes investigan todo. ¿Quién es el novio de Chismes? No, te hago. No, no. Ella le dijo, ¿qué es? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿De qué país? Sabemos que la Navidad la pasaste con tus nietos, con tus hijas y mamás. Pero en el año nuevo has estado un poco misteriosa. Y además te viste súper sexy últimamente y decimos, uh, uh, no. No, no, no. La clave principal es que uno no se da cuenta de las cosas que se hacen abiertamente. Los gallianos no me hagan hablar. No, no, no. Yo no voy a hablar. No, no, yo, no. Ella dijo directamente a la cámara, tú, tú sabes quién tú eres. Mira, tú lo dijiste. Llámame, sí lo dijiste. Tú lo dijiste. ¿Con qué le traes? Brindo, ¿no traes un champancito? No, ¿dónde vas? Brindo por la amistad. Brindo por la amistad. Aquí o en Puerto Rico, aquí o en Puerto Rico vas a pasar. Siento que es argentino. Pero lo va a pasar aquí. Pero tú no me estás entrevistando, pero tú no me estás entrevistando. No, yo te voy a contar dónde voy a pasar. Dime tú primero. No, no, no. Ella lo va a pasar aquí en Miami. En Miami. Ya lo sé. O en Puerto Rico. Yo invito a Mijka. Yo a México. Yo en Costa Rica. Qué rico. Pero bueno, ¿y tú, Galán, qué? Yo no tengo... No, de verdad. ¿Pero entonces a quién le hablabas el otro día con las cámaras? A la gente que nos está viendo. O sea, a todos los hombres solteros del mundo. Bueno, no, no. Tú le dijiste, tú sabes quién eres. Ay, gracias al señor. Ay, gracias al señor.